Desde niña ya creció Vendogantes y colas Pero es que por el perreo Cuando perrea prefieres hacerlo sola Ella deja que salió Pero me deja sacarlo del caché Está pegada con el amor Y yo quiero que voy a dar las fases Ve, suéltate Que mucho ya esperé Estaba preguntando por ti Hace un mes ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? Nos volvemos a ver Esta noche va a pasar Todo lo que pasó Caer Ve, suéltate Te puedo quemarme a la noche Te pido 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 Que yo estoy puesto pa' ti Hasta que me llegue la muerte Y amenaza yo está querido también Conoce la jodera Que la sabe muy bien Más dura que tú no existes Y si existe Dime bien Me gusta el motoreo Me cago en el pistoleo La tengo a gustar Y me impresiones de belloqueo Hoy siempre que eres mi bebé Que me dice la piel cuando te veo Como tú y yo Conocemos los detalles de que manda Con lo tuyo siempre sabremos la verdad Que no se muera nunca este amor A tiempo completo estoy Para darte valor Quéntate ¿Qué mucho voy a hacer? Estaba preguntando por ti Hace un mes ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? Nos volvemos a ver Esta noche va a pasar Todo lo que pasa Esa es De Siéntate Pues Que Mañana me Estaba Preguntando Por ti Hace un mes Hey 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 Gracias por ver el video.